El IES TADER clausura sus actos de celebración del 25 aniversario. El próximo 22 de junio la comunidad educativa del IES TADER dará por concluida la celebración del 25 aniversario con una fiesta de clausura que tendrá lugar en el propio instituto. Se cierra así un intenso año repleto de actividades, entre las que cabe destacar el concierto a cargo de la orquesta del TADER con el que en septiembre se inició la conmemoración. La exposición Arte en el TADER realizada en el Museo San Juan de Dios y el desarrollo de la fase provincial de la XXVIII Olimpiada Matemática. La fiesta comenzará a las 9 de la noche con una breve ceremonia en la que representantes de todos los sectores de la comunidad educativa alumnado, profesorado, personal no docente, concejalía de educación y consellería tomarán la palabra para compartir recuerdos y experiencias relativos a su paso por el centro. Tras los parlamentos y la cena llegará el fin de fiesta en el que además de actuaciones musicales y monólogos hay prevista una sesión disco y DJ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!